Para finalizar el año 2021, demos gracias a Dios con esta oración. Gracias, Señor, por todo lo que en este año me diste. Gracias por los días de sol y los nublados tristes. Gracias por las noches tranquilas y por las inquietas noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad. Por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y después me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y la mano amiga. Por el amor y todo lo hermoso dulce. Por las flores y las estrellas y la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las dificultades y lágrimas. Por todo lo que me acercó a ti más íntimamente. Gracias por tu presencia en el sagrario y las gracias de tus sacramentos. Gracias por haberme dejado vivir. Amén. Y entonces, es así como se concluye el año, que a pesar de nuestra corta y miope visión de las cosas, recuerda que todas estas problemáticas, conflictos, turbulencias que viviste, no es indiferente a Dios y algo va a sacar bueno de ahí, si no es que ya lo sacó. Vamos a pedir su gracia para verlas. Seguimos con nuestros criterios humanos, pues porque somos humanos. Pero cuando estamos más íntimamente ligados con Dios, nos deja ver tal vez un poquito de sus planes. Tal vez de esas gracias que recibimos y que de no estar ligados con Él, nunca veríamos. Entonces, gracias por esos problemas. Gracias porque además nos fortalecen. Y como dice el dicho, lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Pero esto, yo le aumentaría. Más fuertes en Cristo. Más fuertes por Cristo. Y más fuertes para Cristo. Y bien, ya es año 2022. ¿Y qué mejor empezar? Pues pidiéndole y dando gracias a Dios de igual manera. Esta es la oración para iniciar el año 2022. Y da vuelta otra hoja del libro de mi vida. ¿Qué traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Pero te pido fe para mirarte en todo. Esperanza para no desfallecer. Caridad perfecta en todo lo que haga, piense y quiera. Dame paciencia y humildad. Dame desprendimiento y un olvido total de mí mismo. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y no sé pedir. Que yo pueda amarte cada vez más y hacerte amar de los que me rodean. Que sea yo grande en lo pequeño. Que siempre tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activa, el pie dispuesto. Derrama, Señor, tus gracias sobre todos los que quiero. Mi amor abarca el mundo y aunque yo soy muy pequeño, sé que todo lo colmas con tu bondad inmensa. Pido tu divina providencia para poder ayudar y tener siempre el corazón dispuesto para servirte en los demás. Amén. Feliz año 2022 y que venga lo que venga, porque Cristo está con nosotros y en nosotros, si nosotros lo decidimos y lo buscamos en la sagrada comunión. Y buscamos su perdón en el santo sacramento de la reconciliación.